Bueno, entonces doy la bienvenida a quien nos está viendo, me imagino que se van a conectar más personas, que vamos a empezar, veo que todavía no hay mucha gente, pero vamos a dejar el video aquí para que lo puedan ver después también, entonces me imagino que habrá personas que lo verán después, veo que ya hay gente que se está conectando, que bueno, entonces esta va a ser una plática para conocer a nuestras escritoras, obviamente son más los escritores que tenemos, pero aquí están tres para esta primera edición, porque tenemos una hora, entonces estamos con Fanny, Diana y Mariana, no sé si se quieren presentar, decirnos algo sobre ustedes. Claro que sí, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por estarnos viendo, la verdad es que las tres estamos súper contentas de que esta sea la primera sesión, el primer evento Dante Online, live de los escritores específicamente, yo soy Fanny Palacios y les voy a estar hablando de mi experiencia viviendo en Italia, cómo es mudarte a otro país siendo aún estudiante y pues bueno, vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Muy bien, gracias Fanny. Diana, ¿tú quieres hablarnos de ti? Claro, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diana Sánchez y pues desde julio estamos escribiendo en la revista en Dante Times, muy contenta y siempre tuve claro que lo que quería compartir con los lectores eran las diferencias y similitudes culturales que encontré en el tiempo en que viví ahí, entonces y como dice Fanny, estamos muy contentas de este tipo de eventos, vamos a ver qué resulta, esperemos que les guste y esperemos que nos acompañen toda la hora. Exacto, qué bueno, ok, entonces nos queda Mariana. Sí, bueno, soy Mariana, igual que alegría estar aquí con Marti, Diana, Fanny y con todos ustedes, esperemos que les guste mucho esta plática, realmente todo lo que hacemos, hacemos con todo el corazón, yo les voy a hablar sobre mi experiencia con Italia, pero cómo surgí a través de la música, entonces hablo mucho y escribo sobre música académica, espero que les guste y bueno, pues hay que empezar con esto, que se va a poner muy bueno. Gracias, sí, de hecho sí tenemos temas muy diferentes para también abordar distintos aspectos de lo que es la relación con el país, con Italia, como lo dice Diana, tenemos muchas cosas en común y muchas cosas diferentes, entonces va a estar muy interesante y pueden compartirnos sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran compartirnos aquí en Facebook y ahí los vamos a estar leyendo y les vamos a estar contestando. Entonces dejo la palabra a Fanny si quiere empezar a contarnos de su vida estudiantil en Italia y todo lo que quiera compartirnos. Sí, sí, claro que sí Martina, muchísimas gracias. Pues voy a compartirles una presentación que les hice, porque hay bastantes personas que me han preguntado cómo fue tomar esta decisión, ¿no? De estar estudiando una licenciatura aquí y de pronto dar este giro tan grande de irme a otro país, que hablan un idioma totalmente distinto, que como dicen ustedes, hay muchas similitudes, pero son también muchísimas las diferencias, que fueron lo que en realidad me impulsaron a cambiar como de visión. Y como ya les conté, voy a estar hablándoles de cómo estudiar y vivir en Italia y casi casi no morir en el intento, porque al principio todo se te vuelve como complicado, tantos trámites, tantas decisiones que tomar, no saber por dónde empezar, eso también suele ser un tema muy difícil al principio. Y quiero empezar contándoles, bueno, diciéndoles una frase que me encanta de Federico Fellini, que dice, una lengua diversa es una diversa visión de la vida. Y nos dice que una lengua diferente es una visión diferente de la vida. Este fue la razón número uno por la que yo decidí emprender este viaje a Italia y cambiar de visión y cambiar de perspectiva totalmente y alejarme de mi casa aquí en México de misma de confort, por así decirlo, porque quería ver una visión diferente de la vida. Quería ver cómo otras personas ven la vida de diferente manera, pero sobre todo cómo ven mi profesión de diferente manera, cómo la trabajan allá, cómo es su visión en cuanto a más temas que podemos explorar. Perdónenme, creo que no les he dicho a qué me dedico, yo soy consultora en imagen pública y yo estoy en la licenciatura aquí en México. Me fui a la maestría a Italia en la Universidad Católica del Sacro Cuore y esta universidad está en muchas partes de Italia, pero específicamente el posgrado que yo elegí está en Milán. Entonces llevo casi cinco meses que regresé aquí a México y la verdad es que estoy feliz de regresar, pero no les voy a mentir, extraño demasiado Italia. Pero bueno, vamos a empezar porque creo que lo que más nos interesa el día de hoy es que les cuente por dónde empecé yo para tomar esta decisión y justamente fue ahí tomando la decisión, diciendo, bueno, está bien, voy a hacer un posgrado porque esa es la primera decisión que toma saliendo de una licenciatura o inclusive hay personas que se van a estudiar la licenciatura ya. Entonces, como yo ya tenía la licenciatura, me titulé y todo perfecto, dije, bueno, quiero un posgrado. Ahí empeció como todo este viaje de decisiones extras que tienes que tomar para saber qué tipo de posgrado, en qué universidad y en mi caso, en qué otro país. Entonces, por ahí empezó mi camino para irme a estudiar a Italia tomando decisiones. Entonces, yo diría que el primer paso es ese. Ya que elegiste Italia, que 100% recomendado es un país maravilloso en el que te sientes en casa a pesar de tantos kilómetros y un horario enorme de diferencia. Y pues, bueno, ¿qué viene después de esto? Sostener esta decisión, ¿con qué? Pues con valentía, no hay de otra. O sea, tú ya tomaste una decisión que realmente va a cambiar tu vida, entonces tienes que sostenerla y ya no dar marcha atrás. Entonces, ese sería mi segundo consejo en caso de que para las personas que nos estén viendo en este momento que todavía no saben por dónde empezar. Y pues, bueno, yo creo que el tercer paso después de haber tomado la decisión sostenerla y ser valiente y decir, bueno, ya me voy, es por supuesto la perseverancia. ¿Por qué? Porque irte a vivir no es fácil, no nada más lo que implica emocionalmente o quizá que voy a extrañar mucho a mi familia, a mis amigos, a México, la comida, lo que quieras, sino que implica también un esfuerzo económico. Entonces, esta perseverancia yo la veo en estos factores, en el emocional, en el cambio cultural tan tremendo que es y en lo económico. Entonces, es un tema que la verdad hay que tocar, porque creo que cuando yo me fui a estudiar a Italia y busqué como toda esta asesoría de cómo es irte a vivir de expatriado a otro país, no trabajando como tal, pero sí como estudiante. Y casi ninguno, ningún video, ningún artículo, casi nada, me habló de esta parte de cuánto hay que sostener esta parte económica también, ¿no? Y cuánto hay que prever. Y bueno, ya les haré consejos más adelante. Pero esta vez quiero que se queden con estas tres cosas, que necesitas tener decisión, valentía y perseverancia. Serían como los tres consejos que le diría a cualquier persona si ahorita me pregunta, oye, yo me quiero ir, pues ten esto. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es, ¿cuáles fueron mis primeros pasos? Ahora sí que ya había decidido irme a estudiar a Italia, irme a estudiar a otro país. Mi primer paso, por supuesto, fue aprender italiano. Creo que fue una de las mejores decisiones antes de irme a vivir a Italia, porque, número uno, lo estudié en un instituto maravilloso, que es la Sociedad Dante Alighieri. Los maestros, la mayoría son nativos, y la verdad es que te motivan muchísimo a aprender italiano, te motivan muchísimo a conocer la cultura y no nada más el idioma. Y fue así como me terminé enamorando. Entonces, después de eso, con mis maestros de este instituto, de la Sociedad Dante Alighieri, me estuvieron guiando para elegir una carrera o un posgrado, y sobre todo, para elegir la universidad. En ese momento, yo estudié en el Dante Alighieri hace aproximadamente un año, quizá dos años, y mi maestra en ese entonces, Yada, espero que esté viendo este video, Yada me contó que estudió en la Universidad Católica de Sacrocore. Fue así como yo decidí investigar más en esta universidad y en los planes que tenía de estudio, etc. Pero lo que yo les recomiendo en este punto es que ustedes puedan abrirse a todas las universidades que quieran. Que primero elijan, antes que otra cosa, cuál va a ser su maestría, posgrado, licenciatura, o lo que sea que quieran estudiar, ya sea curso de verano, pero que primero decidan en qué giro quieren darle. Porque si bien no va a ser el mismo nombre como lo tenemos aquí en México, sí va a cambiar en Italia, pero bueno, más bien me refiero como a la esencia de lo que ustedes quieren estudiar, o en lo que quieren especializarse. Para que después puedan comparar esa tira de materias o este sistema de aprendizaje que tiene cada universidad en Italia, que suele ser muy diferente, en justo diferentes universidades. Entonces, a partir de eso, a partir de elegir tu posgrado y por fin elegir tu universidad, ya vas a elegir en qué región de Italia vas a vivir. Yo tenía dos opciones, irme a Roma o irme a Milán, y al final decidí irme a Milán porque mi posgrado solamente se impartía en la universidad que estaba en Milán. Porque en Roma nada más tenía la carrera de medicina y no me acuerdo cual otra en esta universidad. Entonces, pues me terminé yendo a Milán, lo cual no me arrepiento porque si bien toda Italia es hermosa, al vivir en Milán me di cuenta que yo estoy eternamente enamorada del norte de Italia. Pero bueno, vamos rápidamente a que les cuente cuáles fueron mis últimos dos pasos por el día de hoy, porque a ver, me puedo explayar toda la noche, que me encantaría. Si tienen dudas, les pueden preguntar aquí en el Facebook de Dante Alighieri o a mi Instagram, que se los dejo por acá y con muchísimo gusto. Y bueno, ¿cuál es el segundo paso? Pues comenzar con los trámites, que como ya les dije, son muchísimos. Y el primero es la visa italiana, de que vas a estudiar en Italia. Creo que ese para mí fue el más pesado, que mi universidad me ayudó muchísimo, porque bueno, obviamente ya les vas a mandar mail a la universidad, ya te van a decir como qué requisitos necesitan. En mi caso hice un examen de admisión y me aplicaron algunos filtros. Al final cuando recibí la carta, también me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, también te vamos a apoyar con todos los trámites. Y me parece que es así en todas las universidades italianas, en caso de que seas estudiante extranjero. No se preocupen tanto por eso de no saber qué trámites hacer, porque las universidades los van a apoyar muchísimo. Preocúpense más bien en tener todos los documentos que crean que van a requerir. Documentos desde certificaciones del italiano, por ejemplo, que te piden un nivel básico en la mayoría. Y que es lo más recomendable cuando te vas a vivir a otro país. No me van a dejar mentir los expatriados o los alumnos que ya han sido estudiantes en el extranjero. Tienes que tener un conocimiento, aunque sea mínimo del idioma. Y otra vez, les recomiendo muchísimo que se inscriban a las clases en Dantalgieri, porque yo aprendí italiano rapidísimo y muy, muy fácil. Pero en fin, después de comenzar con todos estos trámites que fueron la visa, el permiso de soyorno, que es el permiso de, se traduce como permiso de permanencia. Ahora sí, ya estando segura de que me iban a dejar pasar como estudiante en Italia, ya busqué mi casa. Y ojo aquí, porque la búsqueda de casa, yo tuve compañeros que la buscaron ya estando en Milán, o sea, ya habiendo viajado a Italia. Y otros compañeros que, como yo, fuimos un poco más prevenidos y lo buscamos casi que seis meses antes, si no es que un poquito más. En la búsqueda de casa, de hecho, tengo un artículo de los primeros que escribí, que les doy algunos tips para buscar casa aquí en Italia o en cualquier parte del mundo. La verdad es que fueron muy valiosos para mí, porque en mi caso no, era casi que la primera vez que buscaba una casa para mí afuera de México. Entonces, si quieren más tips, les recomiendo que lean ese artículo. Pero en general, la búsqueda de casa en Italia es un poco difícil cuando eres estudiante, si les soy sincero, pero no es imposible. Mis recomendaciones básicas es que lo hagas con tiempo y es que pidas un contrato en, traducido al menos al inglés, ¿no? Para que todo pueda ser como transparente. Y, pues, bueno, estos son como los primeros pasos, los más importantes para mí, los que me hicieron abrir los ojos y decir, bueno, ya está pasando, me voy a mudar del país y voy a estudiar en otro país y me voy a alejar de mi familia y de todo, son como pasos que te van haciendo madurar, inclusive mucho antes de ya haberte ido a otro país. Entonces, si van a irse a Italia o a cualquier otra parte del mundo, les recomiendo que piensen por aquí. Y, bueno, les tengo más consejos porque no los voy a dejar así a la ligera. Como les dije, yo cuando me mudé, quise investigar muchísimo en mil plataformas, en mil blogs, en mil lugares, intentaba contactar a personas que ya se han venido al extranjero y así, pero sinceramente no me sirvió mucho. Lo que más me sirvió fue estar allá. O sea, viviendo allá es como tú solito vas aprendiendo de ti mismo y del país y de la cultura y etcétera. Pero sí los quiero dejar con estos consejos que creo que les van a ser bastante relevantes. Y el primero es que viajen en grupo. Estos consejos son bastante enfocados a Italia, obviamente. ¿Y por qué hablo de viajar en grupo? Porque, una, es más divertido. Y dos, suele ser más económico. Si van a pagar un taxi, si van a, no sé, en varios aspectos es mucho más económico. Entonces yo lo que hacía era literalmente planear viajes una semana antes, porque así nos gusta hacerlo allá en Italia y nos íbamos en grupo. Aprovechen mucho el sistema de trenes italiano. A mí se me hace muy bueno. Claro que hay gamas y claro que hay más económicos y así, pero en general es un servicio excelente. Y por último, siempre lleva tu credencial de estudiante, recomendación eterna, porque te hacen muchos descuentos. Después, hablando de descuentos y de dinero, la primera parte que les dije que casi nadie te cuenta, elaboren un presupuesto mensual. Muy importante porque te sientes todo el tiempo que estás de viaje. Y normalmente cuando nos sentimos que estamos de viaje, es cuando más, ¿saben? ¿Me entienden? Más gastamos, más nos sentimos en otro mundo, en otro espacio y qué importan, pero no lo hagan así, porque al final es su casa, o sea, es su nuevo hogar. Entonces hagan un presupuesto mensual como normalmente lo harían en México o en donde es su hogar. Y también les recomiendo que hagan el súper en lugares diferentes. Ese es un tip súper extraño que aprendí casi que solita, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que más personas, inclusive italianas, lo hacían. Hay supermercados como ese Lunga, muy famoso en Milán y de los más grandes, en el que son más baratos los miércoles, tales productos. Y en Pam, que es otro supermercado de Italia, igual muy famoso en Milán, pero un poco más costoso, que tiene promociones en carnes frías y no sé qué tanta cosa, otro día. Háganlo porque les juro que les va a ahorrar muchísimos, muchísimos euros y me lo agradecen después. Pero de verdad hagan el esfuerzo de ir a diferentes supermercados. No me voy a atorar aquí para decirles los otros dos tips en cuanto al dinero. Que nunca olviden el tipo de cambio, como nos suele pasar que siempre pensamos que estamos de viaje y psicológicamente como el cambio del euro al peso mexicano suele ser de que, ah, 5 euros. Y no piensas como, no, pues son como más de 100 pesos mexicanos. No lo piensas así. Tú nada más ves el 5. Entonces, mucho cuidado con eso. Nunca lo pierdan de vista. Siempre tengan en mente que hay un tipo de cambio y que 5 euros no es lo mismo que 5 pesos, en el caso de México. Y por último, encuentren un buen lugar de aperitivos. Porque como estudiantes, obviamente siempre queremos salir y conocer y hacernos amistades, que de hecho es el último consejo que les tengo, penúltimo, perdón. Y hacer amistades y salir y todo, pero sobre todo en Milán y en el norte de Italia, me di cuenta que la vida suele ser un poco más cara que en el centro y en el sur. Entonces, lo que yo hice fue literalmente encontrar dos o tres buenos aperitivos en Italia. Me parece que tenemos también un artículo en Dante Times que habla de aperitivos. Entonces, los recomiendo mucho, lean mucho. Y pues bueno, ¿qué me refiero con buen lugar de aperitivos? Que sea bueno, bonito y barato. Porque hay millones. A partir de las 5 de la tarde en Italia abren todos los aperitivos y puedes elegir millones de aperitivos. Obviamente hay de precios así, pero hay unos muy buenos y muy ricos. El chiste es ir descubriendo poco a poco y no irte luego luego a lo más caro. Que suele ser lo más atractivo visualmente. Pero bueno, ese es mi último consejo en cuanto a lo económico. Después, yo les quiero recomendar algo acerca de las relaciones que vas a hacer estudiando allá o trabajando allá según lo que decías hacer. Que es que te relaciones mucho, pero aparte, no nada más te relaciones. De verdad, involúcrate en otras culturas. Deja, empápate de todas estas culturas. No te enfoques en las diferencias que existen. No llegues a comparar. Porque normalmente nos encanta hacer eso por naturaleza humana. Llegar a otro lugar y empezar como a comparar. No sé, yo soy mexicana. Entonces, quizá llegué a decir como ¡Ay, ojalá en México tuviéramos esto! O ¡Ay, ojalá en Italia también hubiera, no sé! Se me ocurrió un Costco, por ejemplo. No se enfoquen en eso. Más bien, enfóquense en lo que los hace, en lo que los une. ¿No? Porque van a conocer muchísimas culturas. Sobre todo en el norte de Italia hay muchísima gente de todo el mundo. Entonces, no se cierren a lo que ustedes ya tienen en la cabeza. Porque para eso van. Para aprender, para conocer demás personas. Para ilustrarse en una experiencia maravillosa. Entonces, déjense llevar por las demás culturas. Porque se los juro que va a enriquecer muchísimo su vida. Y por último, en este punto, quiero que se hagan el compromiso antes de ir. Que se van a dar el tiempo de participar en actividades extracurriculares. Qué importante es darse un chance de tener un hobby. De no nada más enfocarse en... Algunos de mis compañeros literalmente solo se enfocaban en la escuela. Y me parecía horrible porque yo decía están en Italia. Pueden hacer y deshacer. Hay tanto que conocer aquí que de verdad no nada más se enfoquen en una sola cosa. Que a ver, no estoy diciendo que sea malo. Es muy bueno enfocarse en la escuela porque al final estás yendo por un título para aprender más conocimientos. O sea, sí. Pero también estás para experimentar. También estás para vivir la aventura. Entonces, ¿cómo vas a vivir la aventura? Saliendo de tu confusión y confort. y dejando atrás las noches de Netflix, estando allá al menos. Y participando en actividades extracurriculares. Yendo a museos por parte de la escuela porque además es mucho más barato. Participando en un equipo deportivo, por ejemplo. En Italia, como todos saben, son muy artísticos y muy apasionados con este tema del arte. Entonces, hay bastantes actividades relacionadas con esto. Se los recomiendo muchísimo. Así es como de verdad van a ampliar sus horizontes. Y vámonos ahora sí al último consejo que es que te diviertas. Sé que he hablado mucho de esta cosa del disfrute y de relación a ti, pero es que para mí fue tan importante que creo que es algo que le tengo que dejar a las siguientes generaciones que vayan, ya sea a mi universidad o a ustedes que me están viendo que les interesa como irse a vivir, a conocer esta cultura como mucho más profundo que es irte a estudiar allá. Entonces, diviértanse. Yo les puse aquí una foto de grandes amigos que conocí allá de todas las nacionalidades y al final son las relaciones las que me quedé de Italia. ¿No? Son todos estos amigos que logré hacer allá y que quiero con todo mi corazón. Y eso fue lo que voy a recordar para toda la vida. ¿No? Entonces, para mí fue lo más importante aparte del estudio, aparte de esta nueva experiencia de irme, pero los amigos que hagan allá créanme que van a ser para toda la vida y que los van a querer muchísimo y qué mejor que tener un amigo en Francia o una amiga en Bélgica que te acepten en su casa cuando te den ganas de viajar. ¿Por qué no? Y tú recibirlos en México y saben ustedes que en México nos encanta recibir personas en el extranjero. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar mi plática para darles bastante tiempo a las demás que también tienen temas súper interesantes y creo que había una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, no sé, Martí, si quieres hacerla de una vez. Sí, sí, gracias, Fanny. De hecho, es un tema muy interesante y ya tenemos un par de preguntas para ti sobre esto. Qué bonito. Me imagino que también es muy útil para nuestros estudiantes porque tú fuiste estudiante de la Dante. Entonces, eso como que motiva a las personas que también quieren irse a Italia a hacerlo, ¿no? Entonces, Delia nos pregunta ¿cuál es el costo de la vida de forma mensual más o menos para un estudiante en Milán? Ok, es una pregunta un poco difícil. ¿Por qué difícil? Porque depende de tu estilo de vida aquí en México. Créeme que si tú buscas como te decía supermercados, lugares para ir a comer, si no gastas tanto en lugares para ir a comer y mejor lo inviertes en otras cosas, es decir, suele ser bastante parecido a la cantidad de dinero que gastas en México, que gasta cualquier persona en México. Suele ser más elevado en ciertas cosas, pero también suele ser más reducido en costo en otras cosas. Entonces, yo diría que puede ser desde diez mil pesos mensuales hasta lo que tú quieras. O sea, porque el lujo en Italia también es bastante notorio, pero depende de cada quien. Claro, perfecto, muchas gracias. También Ileana, que saludo, nos pregunta qué nivel de lengua tenías cuando te fuiste de intercambio. Bueno, estudiar en Italia. Ok, hola Ileana, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo me quedé en B, que es como un intermedio. B1, no, B2, B2 me quedé. Y en Italia terminé por aprenderlo porque o aprendes o no sobrevives. Entonces, sí, fue intermedio. Claro, y me imagino que fue suficiente, ¿no? Cuando llegaste te sentiste bien con platicar con los demás. Más que suficiente. Como les dije, los maestros en Dante Alighieri no nada más te impulsan a aprender el idioma, sino la cultura. Entonces, esas palabras coloquiales que solamente escucharías de un italiano, te las dicen ellos. Y es así como vas comprendiendo más el sentido de las cosas. Más que saber vocabulario y gramática, tú llegas ya sabiendo como cuestiones de cultura en la lengua. Y eso es muy importante que me dejó bastante bien la Dante Alighieri. Qué bueno. Bueno, esa también es nuestra misión. Yo creo acercarlos mucho más a la cultura italiana. Y lo hacen excelente, de verdad. Gracias, qué bueno saber eso. Y hay una última pregunta de Olga que pregunta si tus gastos, Fanny, fueron respaldados por tu institución escolar o fueron gastos por tu parte. ¿Puedes pedir una beca? En la universidad en la que yo estuve es un poco difícil porque dan muy pocas becas por posgrado, pero creo que sí tiene que ser un esfuerzo tuyo con anticipación para poder mudarte, ¿no? Para todos los gastos que implica al inicio. Allá también puedes buscar trabajo. Claro que hay cuestiones que ver en la visa porque te vas estudiante y tienes que checar esas cuestiones desde antes, pero también puedes trabajar. Entonces, este, es algo que es posible, que es un poco difícil al principio, sí, porque hay gastos, pero tienes que anticiparte y anticipándote te prometo que lo vas a lograr. Perfecto. Yo creo que llegó otra pregunta, de hecho, de Antonio que dice que él tiene un nivel básico intermedio, si sería posible completar sus estudios en Italia, pero con inglés, por el nivel más bajo de italiano. Ok, sí, 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 claro que sí. A ver, cuando tú te vas a otro país, evidentemente vas a escuchar el idioma diario, pero es un compromiso que haces tú por dejar de intentar hablar en inglés, como siempre lo intentamos, por dejar de intentar hablar en español. Es un esfuerzo tuyo de quitarte la pena y que en Italia se burla que jamás pasa eso, al contrario, en Italia te aplauden si estás intentando aprender italiano, entonces es quitarte toda esta pena y decir, bueno, todo en un restaurante lo voy a pedir en italiano, todo en tal lugar en una farmacia lo voy a pedir también en italiano. Es ese esfuerzo de de verdad estar hablando y hablando italiano, porque no nada más escucharlo se te va a pegar y ya vas a ser perfecto en italiano, no, es un esfuerzo constante de tú hablarlo y sobre todo escribirlo, porque es la parte más difícil, pero es posible y sobre todo también si tienes el nivel de inglés, tus compañeros, la mayoría van a hablar inglés dependiendo del posgrado que tú elijas, pero sí es totalmente viable. Claro, me imagino que también estando ahí aprendes mucho más rápido de lo que sería aprender aquí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Ok, muy bien, entonces yo te tengo una última pregunta, tú regresaste a México hace poco, ¿qué es lo que más te extrañas de Italia estando aquí en México? Se vale decir todo, no, es que todo, es, Italia se convirtió en mi segundo hogar, desde que lo pisé yo me sentí en casa y es como si extrañaras tu casa, pero yo diría que lo que más extraño es el idioma y la comida, el chivo y la lengua, 100%, extraño muchísimo escuchar italiano, salirme e ir a los aperitivos, creo que es lo que más extraño de Italia. Claro, sí, es que cambia todo cuando ya regresas a tu país y ya no escuchas el idioma, te hace muy raro, ¿no? Sí, es rarísimo y de pronto cuando yo regresé apenas, me descubría intentando hablar en italiano inconscientemente y decía las cosas en italiano, me escuchaba muy mal porque se estaba mezclando con español pero sí pasa, es otro shock cultural. Eso sí es cierto, el shock de cuando regresas a tu país. 100%. Ok, muchas gracias Fanny, fue muy interesante y si tienen más preguntas, por cierto, las dejen en los comentarios porque tenemos tiempo al final también, entonces si les olvidó algo pueden escribirlo. Ok, entonces creo que ahora podemos pasar a la presentación de Diana que nos va a hablar también de lo que es vivir en Italia pero ella vivió ahí para trabajar, entonces experiencia es un poco diferente y nos va a hablar de las diferencias y de las cosas parecidas a México que encontró viviendo en Italia. Y ahora ya puedo compartir mi pantallero, ¿ya? Sí, a ver. Ahí, ya. ok, hola, otra vez, soy Diana y pues les voy a platicar como dijo Martí de un poco estas cosas que me causaron alguna impresión generalmente positiva pero también algunas cosas que sí decía, ay, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? y bueno, vamos a empezar con la cosa más importante para mí, el desayuno porque yo soy una persona que la comida más importante para mí es el desayuno y es donde lo hago más abundantemente y sustanciosamente porque de ahí ya agarro de energía como para todo el día y antes de de recibir en Milano ya yo había ido ya de vacaciones pero antes también a cómo a trabajar por temporada y la primera vez que que me tocó desayunar para ir a trabajar yo dije es que esto no va a ser suficiente o sea un mini cafecito y un corneto no me van a hacer suficiente para trabajar todo el día entonces yo me llevaba pues fruta me llevaba pan me llevaba galletas y estaba yo ahí en el en la oficina y de repente generalmente las mujeres las compañeras mujeres me decían Diana pero vas a arruinar tu apetito no, no comas y yo arruinar el apetito eso no existe ¿no? yo siempre tengo hambre entonces yo no le hice caso empezábamos a trabajar como a las nueve de la mañana y entonces yo esperaba que como aquí en México nosotros comemos alrededor de las dos o tres de la tarde pues dije está bien puedo comer y después a las dos o tres de la tarde voy a volver a tener hambre pero no contaba con que en como se almuerza a las doce y media y yo así baja mi compañero mi amigo y me dice Diana estamos listos vamos a almorzar y yo ahorita es mediodía y me dice sí bueno a esta hora comemos yo no tenía nada de hambre y entonces escuché las sabias palabras de no arruines tu apetito así que cuando vayan a a Italia y alguien les diga no arruines tu apetito escúchenlo porque tiene razón es un periodo muy corto de tiempo relativamente entre el desayuno y el almuerzo entonces por eso no es necesario comer tanto y creo que hay más espacio entre el almuerzo y la cena el aperitivo pero bueno entonces un consejo es escuchen las palabras no arruines tu apetito y después por ejemplo ya cuando estuve en Milán que ya tenía yo mi departamento ya estaba yo asentada yo vi que no me funcionaba desayunar a la milanesa bueno al estilo italiano y entonces no me importó y yo desayunaba a la mexicana en mi casa y ya iba muy confiada a la oficina porque de verdad era algo que me hacía sufrir poco a poco te vas adaptando también pero ya depende de tu organismo yo me adapto muchas cosas pero al no comer no me adapto entonces si ustedes son como yo atención a eso a los horarios en Milán se come una hora más tarde porque empezábamos como de una y media a tres que era un poco más normal para mí pero después de la experiencia en cómo pues yo ya iba este algo algo preparada y otra cosa el desayuno es súper breve es decir es que cuánto te puedes tardar en comer eso 10 minutos haciéndolo lentísimo y eso lo pude verificar una vez que una amiga me habla hola Diana cómo estás y yo bien oye desayunamos juntas y yo claro bueno nos ponemos de acuerdo y así nos ponemos al día oye te parece si nos vemos a las 8 en tal bar y yo perfecto yo entraba a trabajar en milán a las 10 de la mañana y yo supuse que ella entraba como a las 9 y media entonces dije sí a las 8 tenemos tiempo suficiente llego ay hola hola pedimos en el en el en la barra porque pues la vida es tan acelerada en milán que ni siquiera te sientas en la mesita no entonces pues pedimos comimos 15 minutos y me dice mi amiga bueno nos vemos y yo que o sea se me hizo un poco no sé un poco no muy amable citara una persona para verla 15 minutos y de esos 15 minutos 7 estuviste masticando no ni siquiera estuviste comiendo entonces bueno el desayuno es muy breve pero una vez que estén ahí se van a adaptar y lo van a disfrutar mucho porque es muy breve pero es delicioso para el segundo la segunda cosa o el segundo tip tengo una pregunta que ¿qué servicios cotidianos catalogarías como no necesarios pero cómodos en la ciudad de México? piensen en que como la gasolina o sea como que alguien te despache gasolina que tú te tengas que bajar del coche y todo este proceso y bueno yo les podría decir que el lavado de auto la gasolina pero lo que más son estos viene viene que están en los centros comerciales que no sé si les ha se les ha tocado que hacen una cantidad de actividades muy interesantes como por ejemplo que te llevan el carrito del súper hasta tu coche te acomodan las bolsas en tu cajuela si no pagaste el estacionamiento van y te lo pagan si está lloviendo y el estacionamiento no está techado te cubren con una sombrilla entonces todos estos pequeños servicios uno los da por hecho en todos los lugares pero cuando uno va a Italia se encuentra con que hay que serlo uno mismo ¿no? todas estas cosas que de repente hasta nos fastidian que nos digan ay le ayudo con el coche ahí lo extrañas porque te das cuenta que o bueno más bien tienes que recordar que la fuerza de tus brazos y de tus piernas son suficientes para hacer cada una de las actividades que necesitas y que tienes la energía suficiente solo que la comodidad que te envolvía pues no te no te obligaba a hacerlo pero cuando no te queda de otra lo tienes que hacer y entonces bueno en Italia se encuentran cosas como que uno tiene que bajarse del coche y cargar la propia gasolina empacar sus víveres en el súper que bueno ahorita con la contingencia aquí ya estamos igual pero antes teníamos a estos empacadores que nos ayudaban y nos resolvían la vida pero lo que más shock me causó fue lavar el auto porque no había nadie o sea era un lavado de auto fai date como le dicen en Italia y yo dios mío que voy a hacer me voy a mojar me voy a estudiar no voy a alcanzar no bueno mi cabeza se hizo mil historias hasta que tuve que hacerlo y dije bueno lo hago pero al final saben que ni siquiera fue difícil o sea es nada más cruzar esa barrera de hazlo porque evidentemente hay una instalación específica para lo que tienes que hacer y está pensada que una persona de cualquier estatura y peso tenga que hacerlo entonces no se compliquen como yo y pues enfrenten estas situaciones como son al final es muy ya después de un mes va a ser su rutina al principio va a ser como un shock pero después va a ser divertido y después lo van a extrañar porque aquí todo el mundo les resuelve todo entonces allá tienen la oportunidad de hacer cosas por ustedes mismos así que háganla el siguiente punto es ¿qué limitaciones en tráfico dirían que hay en la ciudad de México y en qué zonas? pues yo diría que no muchas limitaciones en cuanto a tráfico más que la cantidad de coche las distancias que hay que recorrer y el tiempo que nos tardamos en recorrerla y en qué zonas pues en el centro algunas calles que son peatonales y estacionarse en la Roma o en la Condesa pero en Italia hay zonas de tráfico limitado así que cuando busquen una casa o si trabajan por ahí pongan mucha atención porque por ejemplo yo cuando llegué el primer departamento que tuve no lo tuve en una zona céntrica porque no lo busqué yo me lo dio la empresa y después o sea siempre era como pagado por la empresa pero me dicen aquí llegas y ya tú ves si te gusta y si no te gusta te cambias pero como era una zona muy residencial cuando yo llegaba a mi casa ya todo estaba cerrado ¿no? ya no había un alma en las calles y entonces yo me sentía como mal y no no era muy práctico entonces dije no esto se acaba aquí y entonces busqué un departamento y encontré un súper departamento de mis sueños y además en zona nadillí pero yo no tenía conocimiento de esta zona de tráfico limitado y la persona que nos ayudaba a hacer todo este trámite no nos dijo nada total que bueno yo firmé el contrato y todo ya mi departamento a las orillas del nadillo y luego que bueno pues es que el día de la mudanza no podía pasar el transporte porque no eran los horarios establecidos entonces nos dejó las cajas y las maletas y todas mis pertenencias a dos calles de la entrada de mi edificio entonces hubo que cargar este todo hasta el tercer piso fue de verdad algo que me pude haber ahorrado y ustedes se pueden ahorrar si observan y ponen atención que en el área que vivan no sea una zona de tráfico limitado y es fácil saberlo porque van a ver estos estos letreros están súper bien marcados y si alguien no respeta esto hay multas y no son multas de dos euros entonces atención en esto porque si quieren cuidar su dinero y pasar el buen rato porque yo después de esa experiencia evidentemente aprendí y ya todo lo demás pues lo hacía revisando estos horarios pero como primera impresión si les aconsejo que pongan atención otra otra cosa son los medios de transporte esto es algo que compartimos no hay mucha diferencia lo único que ahí era más utilizada esta app de compartir coche nada más lo agarrabas y ya y como entraban al centro o sea ya ni siquiera te preocupabas por las áreas pícolas ni nada entonces esto era muy usado es muy práctico nada más que hay que ver con qué presupuesto cuentan y lo que me parece importante aconsejar es que si van a trasladarse en transporte público compren los abonos mensuales que les resuelven la vida porque nada más pagas el primer día del mes y te olvidas 30 días de ese trámite y no tienes que estar formándote para comprar boletos o nada entonces esa sería una buena idea y revisar muy bien porque hay zonas en Milán que no entran dentro de un solo precio entonces está como por zonas y si ustedes no van a estar todo el tiempo en la zona céntrica si van a Ro o si van a otra zona que está más en la perifería pongan atención porque tienen que pagar el precio adicional de ese paquete porque hay vigilantes antes de que salgas del metro que verifican que tu tarjeta pues haya pagado el monto correcto también en el tram y en el metro o sea no no se echen el volado paguen al principio del mes olvídense del trámite durante 30 días y disfruten la ciudad también algo que es súper bueno son las bicicletas en renta yo no las usaba mucho porque me daba miedo porque habían muchas ¿no? y entonces de repente vi algunos accidentes así en esquinas que chocaban y yo no y como no soy experta en la bicicleta la verdad dije no yo prefiero caminar y es eso es que las ciudades europeas están hechas para caminarse y para y para trasladarse en 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 medios de transporte públicos no es como aquí que no o sea que si caminas no vas a llegar a ningún lado ¿no? allá es súper fácil entonces aviéntense a utilizar las piernas otra vez y disfruten porque de verdad que caminando por los barrios se encuentran cosas súper interesantes otra recomendación es los viajes en tren definitivamente fueron de mis actividades favoritas cuando estuve en Italia viajar en tren porque bueno es súper cómodo no tienes que llegar horas antes de tu de tu viaje este vas a donde quieras y es súper cómodo vas viendo el paisaje es algo de verdad que súper aconsejable y bueno hay precios para todo pero tampoco es tan caro y luego puedes recibir también te dan tu desayuno el periódico es es algo bonito es algo bonito viajar en tren nada más consejos si ustedes van a comprar los trenes no de manera no con el boleto electrónico sino en las máquinas automáticas que les imprime el boleto no olviden validarlo porque después también cuando pase el vigilante del tren si no está validado pues es una multa o los bajan la verdad no sé qué les hagan pero supongo que algo tienen que pagar y la única cosa que es sugerencia para los de los trenes en Europa es que les pongan rampas para las maletas grandes porque es un lío viajar con maletas grandes porque están los escaloncitos estos y si no tienes la fuerza de oso necesaria pues si es un poco complicada pero es la la única el único detalle que yo yo debería a viajar en tren el siguiente bueno son otros aquí lo voy a mencionar un poco más rápido y empiezo por la primera imagen que está a la derecha que es un baño evidentemente pero equipado por un bidé porque bueno es la maravilla yo no sé por qué no todos los países instalamos bidé en estos años no les voy a dar ningún ejemplo de alguna experiencia pero les recomiendo que cuando los vean ahí úsenlo o sea es para algo de verdad son una maravilla que no los ignoren utilícenlo porque tienen una razón de ser y su vida será una antes y después del bidé se los aseguro tenemos también la posta italiana bueno la querida posta italiana que a mí me impactó todo lo que se tiene que hacer a través del correo o sea aquí en México utilizamos el correo para súper pocas cosas allá no allá para todo yo creo que no usan más que el banco siempre hay cola y siempre hay algo que hacer en la posta entonces vayan con calma y verifiquen porque hay mil anuncios y mil maquinitas para sacar sus tickets entonces lean bien cuál es el trámite que van a realizar para que no se formen en la en la en la fila incorrecta y no pierdan tiempo y no hagan enojar al señor que está formando y digan aquí no aquí no tenía que ir usted entonces traten de ser pacientes y también de mantener una actitud cordial porque al final lo aprecian también las personas que los atienden y les van a brindar un mejor servicio yo vi personas que se desesperaban y les gritaban y todo y pues evidentemente resulta lo contrario te hacen perder el tiempo te tardan no la verdad es que yo tuve muy buena suerte cada que iba a la posta hasta lo echaban porras me cantaban entonces la verdad si ustedes dan con una buena actitud no la posta no será una pesadilla para ustedes otra cosa que también hay que tener en cuenta es que algunos gimnasios en Milán en en la parte de las duchas no hay puerta entonces aquí nosotros en los gimnasios todos tenemos una cierta privacidad y esto es acostumbrar a eso y entonces yo la primera vez que fui a un gimnasio que no era o sea no era de mala calidad ni nada pero no era tan grande como otros y yo dije y la puerta ¿cómo se hace aquí? entonces pues nada hay que abrir la mente enfocarse a lo tuyo y adecuarte a lo que hay ¿no? cero pudor y pues al final ya ya te te vas acostumbrando pero la primera vez si es un pues una cosa que me llama la atención y por último tenemos nuestras ferias nuestra bajan nuestros días de descanso no solo en agosto durante todo el año hay algunos días donde todo absolutamente todo está cerrado entonces ustedes no van a querer quedarse sin comer o quedarse sin su medicina entonces les aconsejo que en el celular se pongan un recordatorio un par de días antes para que vayan y hagan su despensa compren lo que tenga que comprar para que no no la pasen mal en los días en que todo parezca un desierto ahí en Milán y pues es todo por en esta participación espero que les sea de utilidad estos tips y muchísimas gracias por su atención no gracias a ti yo creo que esto es demasiado interesante porque por ejemplo yo nunca hubiera pensado que eso es algo raro o difícil para las personas que se vienen a Italia entonces también ese punto de vista de un extranjero se me hace demasiado interesante hay cosas que son muy normales para nosotros y no nos damos cuenta de que de repente para los demás no lo son tanto sí exacto y por ejemplo me viene a la mente yo doy clases de español para extranjeros y generalmente cuando tú dices bueno y que te llama más la atención de México estás esperando como el chile la comida y no sabes cuál es la respuesta se compran colchones lavadoras o sea porque los extranjeros cuando tú eres extranjero o tú eres foráneo te das cuenta de otras cosas que para el local le parecen súper normal absolutamente uno como que se acostumbra a las cosas y de repente no te das cuenta pero sí son cosas que a los demás nos sorprenden mucho eso es muy verdadero veo que hay una pregunta en Facebook de Nina que dice una persona que no habla italiano pero tiene un buen nivel de inglés se le complicaría vivir una temporada por allá en Italia qué opinas no o sea no se le complica porque al final también hay gente que habla inglés y hay muchos turistas y la gente sabe que Milán es una ciudad súper turística entonces siempre vas a poder sobrevivir con el inglés pero una vez allá te aseguro que te enamoras del italiano y lo empiezas a aprender porque lo estás escuchando todo el tiempo lo estás viviendo estás viviendo la lengua entonces sí puedes irte y sobrevives seguro pero si quieres vivir la experiencia completa lo mejor es que aprendas un poco de italiano claro además es muy parecido al español entonces no se complica mucho una vez estando allá como lo decía Fanny también ok y yo te tengo una pregunta también te quería preguntar cómo cambió tu forma de ser o tus costumbres cómo cambiaron después de vivir en Italia hay algo que adoptaste de las costumbres italianas en tu vida sí por ejemplo la pasellata dopo pranzo es decir ir a hacer la digestión es algo que yo nunca hacía pero allá es un clásico tú tienes que después de almorzar ir a dar un paseo por el jardín más cercano que encuentres y lo encontré tan relajante tan útil es como la inyección de energía que necesitas después de comer para que no te dé el mal del puerco como decimos aquí y también yo antes de ir a de ir a Italia tenía esta idea de defender mucho mi tiempo libre no sé no sé por qué o sea no sé y de repente la gente aquí me decía o sea yo empecé a trabajar por ejemplo tiempo completo tiempo medio tiempo y el medio tiempo son cuatro horas ¿no? aquí los medios tiempos son de seis horas yo decía oye no son cuatro entonces después de algunas de algunas discusiones hacía respetar mi mi derecho pero yo aquí no es algo común y allá vi que ahí es súper común entonces dije oh no estoy sola en la vida en algún lugar del mundo existe esto y los italianos cuidan muchísimo su tiempo libre o sea nada vale el tiempo libre y eso es algo que yo ya lo sabía pero que ahí lo abracé más y que me lo traje y no lo suelto y eso es muy bonito de hecho y lo que dices también de pasear es muy útil porque también comemos mucho en Italia entonces de repente como que ayuda a relajarse antes de regresar al trabajo y todo eso ¿no? sí ok muchísimas gracias Diana si tienen preguntas también pueden compartirlas en los comentarios y creo que podemos pasar a Mariana para ya no no demorarnos demasiado con el tiempo como ya casi son las 8 porque seguro Mariana también tiene muchas cosas por compartirnos obviamente su tema es un poco diferente el tema de la música me imagino que a muchos también les interesa y algunos ya te saludaron en Facebook Mariana por ejemplo Edgar ya te saludo bueno pues empiezo este mi experiencia con Italia surgió a través de la música o sea yo desde muy chiquita siempre estuve rodeado de músicos mi familia estaba llena de músicos de poemios mis abuelos eran músicos entonces había trombonistas guitarristas violinistas cantantes etcétera entonces cuando yo tenía 10 años empecé a tocar el saxofón bueno antes de eso ya tocaba el acordeón y otras cosas que ahí me iban soltando pero cuando empecé a tocar el saxofón me inscribí a la Escuela Nacional de Música que hoy es la Facultad de Música de la UNAM y entonces ahí pues mis clases eran muy variadas y entre ellas mis favoritas eran Historia de la Música y Conjuntos Corales y cuando empecé a ver Conjuntos digo cuando empecé a ver Historia de la Música dije diablo cuánto me he perdido y ahí fue cuando vino toda esta gama musical de Italia y pues bueno en cuanto a la cantada siempre me gustó cantar entonces a la par estaba estudiando canto en el Conservatorio Nacional de Música y con el maestro Arturo Nieto él también fue maestro de Ronaldo Villazón que es un cantante de ópera muy famoso mexicano entonces pues a partir de ahí con mis clases de Historia de la Música dije ¿qué es esto? y empezaron a llegar todas las óperas italianas y los músicos italianos y ya no era solo Mozart ¿no? de repente era ah Domenico Scarlatti y las sonatas o ya no era Vivaldi que siempre nos enseñaban a tocar en la flauta como Vivaldi no ya era ah mira conoce a Paganini entonces ya no era Viena ya ahora era Cremona ¿no? de donde se construyeron los violines ya no era Disney la música que me hace llorar de las películas ¿no? ya era Ennio Morricone en Cinema Paradiso entonces de pronto te identificas y ves tus sentimientos a través de la música y básicamente de eso escribo en la revista Dante Times quienes han tenido oportunidad de leerlo se van a dar cuenta que intento crear un vínculo cultural porque por ejemplo mi primer artículo escribí sobre la influencia de la laudería en México o sea y como un italiano trajo eso aquí este Luis Gilanaro que fundó la Escuela Nacional de Laudería en Querétaro en otro hablé sobre una historia sobre las serenatas que pasaban en Ferragosto y como ya como Faco era el violista que tocaba para el rey y le daba las serenatas y al final sus obras llegaron aquí a México y ahorita son como obras resguardadas muy importantes aquí en el centro de la Ciudad de México o sea también en el último artículo a veces de la Madama Butterfly y como se relaciona mucho con una cantante que pues su historia de vida o sea como ella intentó interpretarlo aquí en Bellas Artes pero enfermó pero como ella era muy buena y se esperaba mucho esa obra pues se hizo una beca especial para todas las cantantes jóvenes de México y bueno el siguiente artículo lo que quiero también es establecer de esta relación musical que hay pero a partir de Scarlatti me interesaría ver porque hubo una influencia en España y luego de España vino a México y luego adaptamos su forma de pues de componer de él y en este sentido lo que quiero transmitir es lo siguiente con mis artículos o sea la música nos une o sea a través del tiempo y no importa donde estés o sea no conoce fronteras es un mismo idioma o sea es muy padre porque como las matemáticas y como la música o sea son signos y tú los entiendes y se entienden aquí igual en cualquier parte del mundo entonces pues quiero que la gente conozca Italia sí pero a través de la música y pues sin necesidad o sea muchos podrán no tener la oportunidad de estar ahí ni de ver un concierto pero no importa o sea realmente las historias y el trasfondo o sea ver de dónde viene todo y ver cómo México absorbe eso artísticamente y entonces se comparte una riqueza intercultural y precisamente por eso por eso te comentaba Marti que no creen las fronteras o sea sí soy pues sí soy abogada y todo eso y me enfoco en temas de Estado la mayor parte del día pero pues las veces o sea realmente me encantan las expresiones culturales y yo creo que eso nos vincula a toda la humanidad y sin importar en dónde estemos y lo más bonito pues es todo lo que puedes llegar a sentir a través de la música entonces puedes escuchar una canción y sentirte comprendido o sea puedes puedes estar aquí en México y escuchar una canción de hace miles 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 de años y te hace llorar ¿no? entonces pues por ejemplo o puedes escuchar una canción que a lo mejor la intención del compositor fue otra por ejemplo en la traviata ¿no? en el brindis que se hace o sea todos todos cantan esa canción del brindis y como una canción de fiesta y de celebración pero yo cuando la vi por primera vez dije ay no ¿por qué es envidia? ¿no? ¿por qué está tan sola ella y prefiere brindar y olvidarse de que pues prefiere no amar y vivir en la fiesta y olvidar todos los sentimientos ¿no? entonces depende mucho de lo que estemos sintiendo para poder interpretar eso entonces bueno la música es para todos y la aportación de musical de Italia es muy grande o sea nos puede hacer sentir emocionalmente bienvenidos donde quiera que estemos sin importar en dónde nos encontremos sin importar el idioma que hablemos y nos puede hacer sentir comprendidos y pues básicamente de eso escribo y por eso me apasiona esto y si tienen preguntas adelante y me gustó mucho tu mensaje porque también eso es importante que no todos pueden viajar a otro país o viajar a Italia no, no se escucho ¿no se escucha? no sé si ahora ya 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 sí, ok no, decía que es un muy bonito mensaje esto porque no todos tienen la oportunidad tal vez de viajar a otro país o de conocer Italia viajando pero hay formas de conocer a un país quedándose en otro lado o también de encontrar como pequeñas cosas de Italia en México o en el arte en la música entonces también este es un mensaje que me gusta mucho y lo que dices de que la música va más allá de las fronteras es verdad y no sé si tienes algún como anécdota alguna anécdota sobre esto ¿te pasó alguna vez como de poder comunicar con alguien a través de la música más allá de lo que es el idioma? bueno, sí o sea como te comentaba pues sí o sea la música se habla igual o sea en todos lados porque son signos son son tiempos son estructuras entonces eso es lo que borra las fronteras y por ejemplo hace unos años conocí a un polaco a Rizar Sibui que venía a presentar un libro sobre melodías modulantes que es un tema medio complicado y se analizaron las cantatas de Bach entonces yo creo que con decir eso ya es un esquema internacional muy importante porque pues estás hablando de un polaco explicando a una mexicana sobre temas de un compositor alemán o sea realmente pues y es un tema que además podrías hablar con cualquier músico de cualquier parte del mundo y en cuanto a una historia un poco menos académica o sea hace poco fui con mi novia a un festival japonés que organiza nuestros amigos y conocimos a un señor muy lindo a un japonés que no hablaba nada de español nada pero era muy tierno y empezamos a platicar con él y cuando y en eso su forma de comunicarse con nosotros fue empezar a cantar unas canciones de los panchos entonces o sea no hablaba no hablaba este no hablaba español pero pronunciaba perfecto la canción y entonces a partir de ahí nosotros pues nos reímos y le dijimos pues que qué bonito cantaba ¿no? porque de alguna forma nos identificamos con eso y eso así eso sucede también por ejemplo conmigo o con otras personas que a lo mejor tienen muy buen oído o también igual con ustedes que saben muchos idiomas o sea nos es fácil como pronunciar las cosas y nos lo quedamos aquí aunque igual no sepamos lo que significa pero ya podemos cantar ya podemos expresar frases entonces por ejemplo hay canciones que yo puedo cantar y no tengo idea totalmente lo que significa pero cuando alguien las escucha ya sabe y se siente comprendido y se identifica y entonces empiezas a crear vínculos entonces de alguna forma sin importar tu nacionalidad estás transmitiendo eso claro y otra otra pregunta que se me ocurre es siempre dicen que hablando otro idioma o dependiendo del idioma nativo que tenemos cambia nuestra forma de pensar yo quería preguntarte si según tú dependiendo del idioma nativo de una persona cambia su forma de crear o de hacer música si la creatividad en este sentido cambia dependiendo del idioma nativo de una persona o no no o sea bueno para mí no no lo creo porque como dije o sea la música se habla igual más bien yo creo que lo que influye mucho son las emociones o sea si tú tienes determinado tipo de emociones la forma en como vas a sublimar esas emociones tu trayecto de vida es lo importante o sea por ejemplo podemos sentirnos muy románticos o muy alegres y vamos a transmitir el arte distinto o si tener una vida de sufrimiento pero al expresarlo artísticamente se vuelve hermoso entonces no sé para mí las emociones juegan un papel importante en nuestra historia además a través de la música se puede entender por cualquier otra persona o sea como como desde hace un rato o sea si nosotros escuchamos una canción que se compuso hace mucho 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 tiempo pero si en ese momento estamos tristes entonces lo entendemos como si fuera nuestra tristeza aunque tal vez ese compositor estaba bien feliz cuando la hizo ¿no? pero entonces por eso tenemos canciones que nos levantan el ánimo nos consuelan otros nos han dar energía cuando hacemos ejercicio entonces quien crea la música pues nos expresa su sentir al final del día pero a veces pero también influye en nosotros directamente y es impresionante como pueden pasar años años miles de años y sigue siendo esa influencia directa o sea al tiempo presente entonces eso es lo que a mí me gusta transmitir cuando escribo o sea que que la música o sea así como otras artes es una verdadera expresión del ser humano y si bien muchos dicen que el ser humano se identifica porque puede cambiar su entorno construir destruir alterar lo que sea o sea yo creo que la genialidad humana se manifiesta en el arte y pues yo creo que ese es el verdadero sentido de la humanidad claro ok y veo que hay otra pregunta de Claudia que nos pregunta dice y ahora que hablas de la música mexicana te tocó transmitirla a los italianos pues o sea realmente si intento buscar un vínculo en siempre o sea si puedes checar mis artículos en en los que publico en Instagram o sea la música mexicana si tiene mucha influencia de muchos lados también o sea no toda la música es propia de aquí pero siempre busco encontrar esta relación que aterriza en México o sea siempre en todos los artículos que he hecho es como si tal surge allá pero se aterrizó aquí de esta forma y entonces se transformó así y así se recibió o sea realmente si he tocado por ejemplo en los artículos temas como la importancia del mariachi o sea por ejemplo en ese artículo del virrey de Ferragosto o sea relación a una serenata que a lo mejor no tiene mucho que ver pero es la misma esencia de alabar a alguien de cantarle a alguien entonces es esta interconexión lo que me parece importante ¿no? sí absolutamente y nos permite identificarnos más tal vez en música de otros países también que no hubiéramos llegado a escuchar de otra forma ¿no? ok y Pablo dice otra pregunta para Mariana ¿cómo se inspira para bueno ¿cómo te inspiras para elegir sobre qué tema escribir? ¿cómo me inspiro para elegir sobre qué tema escribir? no sé pues investigo mucho porque por ejemplo si a mí me gusta algo de la música italiana yo pensaba de chiquita a lo mejor cuando empezaba a estudiar canto que eran las óperas entonces yo de chiquita pues decía ay yo quiero ser como esta cantante de ópera y solamente me voy a enfocar en esto me encanta cómo se arreglan el escenario cómo hacen esto en el escenario pero luego vas descubriendo otros músicos y te das cuenta que es enorme todo lo que puedes compartir entonces realmente cuando quiero escribir me enfoco como en un músico y en ese músico checo su historia su trayectoria y hay tantas cosas o sea podría sacar miles de historias de un solo músico entonces o sea solamente es como encontrar escucho por ejemplo una canción por ejemplo es esta que quiero el siguiente artículo que quiero escribir de Escarlati pues escuché las sonatas primero y si me hicieron sentir algo en ese momento pues entonces me queda claro que tengo que escribir de él entonces pues ya después investigo y veo una historia que me guste de él y pues desarrollo esa historia y luego la trato de enfocar aquí en México para que entonces pueda hacer este propósito de lo que hablo que es hacer vínculos y crear lazos con Italia y con México y pues no sé si yo me hubiera gustado encontrar inspiración específica en algún en algún lugar o momento me hubiera encantado estar en el pues en el renacimiento o no yo creo que ahí hay una creatividad y genialidad brutal en un solo momento y es imposible de creer que tanta genialidad existía en un solo lugar y momento entonces imagínate crecer ahí tener a Rotichel a un lado Miguel Ángel Da Vinci músicos renacentistas o sea miles de personas al mismo tiempo o sea ¿qué haces? ¿te vuelves loco o te deprimes porque no eres igual o de plano eres un genio? como todos ellos les pides que te den clases no sé pero pero pues si eso se pudo en esa época yo creo que todos tenemos esas capacidades y tenemos la posibilidad de ser geniales todavía y ahí no tener limitaciones y poder despertar a través del arte claro y también es la influencia de los demás o sea en esa época también se influenciaban entre ellos y creo que siempre se puede hacer eso platicando con los demás o escuchando las ideas de los demás eso ayuda muchísimo la creatividad sí ok hay una pregunta de Beatriz que dice ¿qué tan importante es la ópera para los italianos actualmente especialmente para los jóvenes? no sé si tienes una respuesta a esto Mariana si tú sabes algo de esto pues yo creo que en Italia siempre va a ser importante o sea yo creo que la música académica en Italia es que realmente es impresionante la influencia que hay o sea y no nada más o sea por ejemplo ahorita dije músicos del renacimiento ¿no? que después se influenciaron en otros lados hace rato hablé de de Cremona de cómo los violines ahí nacieron o sea y cómo todos esos violines los absorbimos todos imagínate con las óperas o sea Verdi ya como Puccini o sea todos ellos marcaron marcaron época o sea yo creo que la siguen marcando yo creo que es el orgullo en Italia en la música entonces para los jóvenes pues no no sé o sea porque depende mucho de tu de tu contexto en el que vayas creciendo por ejemplo yo puedo decir que sí que crecí con familias de músicos pero la mayoría eran músicos bohemios o sea eran como de esos que que hacen sus fiestas y pues andan así como en o sea no es música académica pues ¿no? y yo la conocí a través de una escuela de una institución musical y pues soy mexicana y pues me fue difícil o sea seguramente en Italia tengan más arraigado todo esto y a lo mejor pues Martí creció allá a lo mejor allá sí le pusieron óperas italianas desde chiquita pero por ejemplo a mí no entonces fue algo que yo descubrí mientras mientras crecí pues gracias a Dios pasó ¿no? porque si no no hubiera estado pues completamente feliz porque al final del día o sea es parte de mi vida ya entonces no te podrá responder si para todos los jóvenes yo quisiera que sí quisiera pensar que sí y quisiera a lo mejor si yo tengo hijos transmitirles esto y que y que pudieran encontrar su fuente de inspiración también en ellos mismos ¿no? o sea como dije sus sentimientos o sea imagínate que todos pudieran expresar sus sentimientos a través de la música en lugar de irse no sé a otros lugares y a a desaprovechar ¿no? su talento o sus sus cosas que puedan explotar a través de la música entonces yo quisiera que sí que la ópera siga en los jóvenes pero pues a ver ¿qué pasa? y personalmente bueno yo creo que como tú lo dices depende mucho del entorno esto de de los de los jóvenes entonces por ejemplo para mí no fue algo muy presente en mi vida pero depende mucho de lo que te gusta y por ejemplo en mi escuela sí que permitían tocar un instrumento entonces hay mucho enfoque en esto de la música pero depende también del entorno en el que creciste eso seguro pero tengo una una anécdota porque una vez fui a León aquí en México y había como algo de ópera pero que organizaron ellos entonces como que mezclaban varias canciones y cosas así y de repente pusieron Funiculi Funiculá y todos los mexicanos que estaban ahí se pusieron a cantar y pues fue hermoso porque había como niños y personas de cualquier edad y para mí fue muy hermoso ver esto como no sé me sentí en casa y de repente también me puse a cantar y eso como tú lo dices es la expresión de eso que une a las personas mucho más allá de lo que es el idioma entonces sí es una anécdota y además Funiculi Funiculá es súper súper pegajoso ¿no? es como y ya todos empiezan a cantar o sea entonces sí realmente también eso es bonito descubrir cómo te puedes unir con otras personas y qué padre que existan estos eventos ¿no? y yo creo que eso también es importante para jalar a los jóvenes y que no se olvide esto claro no se olvide todo ese diálogo que hay detrás de la música sí eso seguro ok no sé si hay más preguntas te veo que en los comentarios ya no hay más pero no duden en dejar más preguntas después también podemos contestar por escrito entonces si se les ocurren después o quien vea el video después porque sé que hay personas que no lo están viendo ahora pero que lo van a ver después también pueden dejar preguntas por ahí y yo les voy a preguntar a Diana, Fanny y a Mariana para poder contestar por escrito ah mira ya llegó otra de Mari Carmen que dice la música no solo se escucha la música cambia momentos y vidas nos une aún siendo distinto si nos hace coincidir y fortalecemos vínculos nos fortalece y armoniza nuestras vidas sí creo que estás de acuerdo con esto Mariana ¿no? sí ok bueno entonces yo creo que ya llegamos al final de esta plática espero que les haya gustado participar a mí personalmente me gustó muchísimo escucharlas son temas muy diferentes y se me hace demasiado interesante que los puedan compartir por escrito en la revista y también ahora platicándolos y contestando todas las preguntas recuerda a todos que tienen que leer nuestra revista la encuentran en nuestro Facebook la encuentran en otros lados en nuestras redes entonces leanla está en español y en italiano entonces no se pueden perder y no sé si Diana y Mariana porque Fanny ya tuvo que irse lamentablemente pero los saluda a todos y no sé si Diana y Mariana tienen algún comentario algo más que quieran compartir antes de cerrar la llamada pues por mi parte solo agradecer agradecer la compañía y también cuando lean la revista si no la han leído pues que nos hagan saber qué opinan porque de repente no hemos tenido esa retroalimentación que sería muy muy interesante y muy linda tenerla y pues nada esperemos que sigan a la Dante para que se enteren de las nuevas emisiones y de los nuevos eventos que organizarán muchas gracias por la invitación no gracias a ti por participar y a ti también Mariana entonces creo que aquí podemos ya cerrar la transmisión gracias bye bye mil gracias